Hola que tal mi gente, bienvenidos a su canal de criptomonedas de finanzas de Fuerzos NFT y todo lo relacionado con el mundo de cripto Bueno mi gente, volvemos con otro videito de Pixel que yo creo que les va a interesar mucho, les va a gustar mucho Porque ya se viene una serie de dinámicas que vamos a ver en el juego Sobre todo esta semana que ya sabe que mañana se viene AMA como siempre, les voy a traer el resumen Y algo especial se viene en ese AMA, gremios y minteo de mascotas, así que esperemos que nos van a preparar mañana Pero bueno mi gente, antes de comenzar este video quiero invitarlos a que leen un like a este video, se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones Y quiero hacer una advertencia aquí antes de comenzar Primero que todo, si ustedes son personas que no les interesa o que están en desacuerdo en la venta y en la compra de coins Pues tengo que advertirles que se eviten el verse este video La verdad respeto mucho las opiniones pero como les repito pues si ustedes no están de acuerdo Pues para que van a ver un video en el que se promueva la compra y venta de coins Como yo siempre les he indicado a mi me interesa siempre sacarle una rentabilidad a los juegos Por eso es que promociono la venta de silver de Albion Online, lo que es la venta de silver de Raven Todo lo que sea producir y dar dinero lo promuevo, así que ya de una vez están advertidos Bueno mi gente, como ustedes saben tenemos aquí un objetivo diario y es el de conseguir Pixel con las misiones que nos va dando por supuesto el juego Importante ya todos esto lo sabemos ¿Qué sucede? Que como ustedes ya saben también se creó un mercado negro de venta de coins Ese mercado ha estado fluctuando la verdad desde que comenzaron el tema de las coins Se ha estado pagando mejor, ahorita ya se está pagando un poco más bajo Pero entonces mi gente yo les quiero presentar y les quiero traer un servicio en el que de pronto ustedes van a poder obtener una mejor oferta de coins Y no tener que pagar tanto, ¿por qué? Resulta que si vamos acá a Pixel Tips que es como por ejemplo la página de referencia Si por ejemplo ustedes quieren comprar 100.000 coins pues van a tener un costo muy alto para poderlas comprar Y seamos todos serios que si necesitamos esas coins Yo las he necesitado muchos de ustedes también para cumplir misiones así rápidas que sale un pixel y no tenemos tiempo de ir a sembrar escarro Por ejemplo que toma casi 8 horas o el cactus, cosas así Tenemos que hacernos coins Entonces mi gente hoy les quiero ofrecer el servicio en el que ustedes puedan comprar coins Pero a un precio menor de lo que está acá Es decir no se vayan a Pixel Tips sino vayan a el Discord Y próximamente estaré lanzando el servicio en la página de Manani para que ustedes puedan hacer y solicitar sus órdenes de ahí Entonces todos los que quieran comprar coins simplemente tienen que ir a el Discord a escribirme directamente Ya saben que también tenemos un mercado abierto Ojos, todo lo quiero hacer la aclaración También tenemos un mercado entre personas Pero hay algunos que han resultado súper buenos comprando, vendiendo, muy honestos Pero pues lastimosamente ya se han presentado casos en los que hay estafas Sí, entonces esto queda a disposición de ustedes como también les presenté el servicio de custodio Pero entonces aquí lo que les quiero proponer es que si ustedes quieren comprarme coins a mí Yo se las puedo vender a un precio mucho más bajo que el que están ofreciendo en Pixel Tips ¿Listo? Entonces mi gente ya saben algo súper súper económico Que es un muy buen servicio Ya saben que no tienen pierde en este momento Todos los que están acá Los que les he servido de custodio Los que también les he servido de puente Saben que jamás les he quitado ni un solo centavo Así que espero que a ustedes les guste también este servicio Que próximamente también voy a lanzar órdenes de compra y venta dentro de la página de Manani La verdad esto también llega como algo de abuso que he visto entre esta página de Pixel Tips Porque si bien le han bajado el precio lógicamente de la venta Pues también creo y considero que aprovechan un poco el tema de la necesidad Para sacar una rentabilidad un poco demasiado demasiado grande Y bueno, ya sabemos que esto es un mercado fluctuante Ahora, hay que hacernos a nuestras coins señores Entonces si ustedes quieren aprovechen y compren hoy económico ¿Por qué? Porque cuando lancen los gremios Recuerden que los gremios van a tener limitaciones de farmeo en las lands Van a tener recursos limitados Y pocos van a poder entrar a poder sacar recursos Así que es bueno hacernos a nuestras coins Si ustedes quieren comprar No estoy garantizando que vayan a subir de precio las coins Pero es una probabilidad Entonces ya saben eso También quiero invitarlos a que por favor se unan a la guilde Manani La verdad me ha dado mucho gusto ver como muchas personas se están uniendo cada vez más Ya somos 341 miembros Quiero invitarlos a que se sigan uniendo Y recuerden Recuerden esto importante Los socios Manani van a tener una participación de las ganancias del gremio De un fondo que se está preparando de las ganancias que deje el gremio Entonces tengan esto en cuenta Ya saben como ser socios Manani Simplemente se van a hype Compran su token de Manani Aquí simple en un swap Intercambian swap por el token de Manani Recuerden que el mínimo son 25 dólares Así que esto es muy económico Y se vienen cosas muy muy buenas Dentro del ecosistema de Manani De su token Entonces mi gente esto era todo lo que les quería presentar por este video Recuerden que nos vemos en Discord Para seguir charlando Seguir trabajando Porque se vienen muchas cosas importantes La verdad estoy que me veo ya el ama Para saber que es lo que nos van a traer Y esto va a ser algo super buenísimo Listo nos vemos entonces y chao chao ¡Gracias!